Opa, cala, que te opa, opa, en yye Papá, yo, gota, na, opa, la, ese Opa, la, ese, papá, bumi, la, yye A que te opa, opa, se, en yye A que te opa, opa, se, en yye Papá, yo, gota, la, opa, la, ese Opa, la, ese, papá, fumi, la, yye Opa, cala, que te opa, opa, en yye Papá, yo, gota, na, opa, la, ese Opa, la, ese, papá, bumi, la, yye A que te opa, opa, se, en yye A que te opa, opa, se, en yye Papá, yo, gota, la, opa, la, ese Opa, la, ese, papá, fumi, la, yye Opa, cala, que te opa, opa, en yye Papá, yo, gota, la, opa, la, ese Opa, la, ese, papá, bumi, la, yye A que te opa, opa, se, en yye Papá, yo, gota, la, opa, se, en yye Papá, yo, gota, la, opa, la, ese Papá, la, ese, papá, fumi, la, yye Papá, la, ese, papá, fumi, la, ese